Te emocionas muy rápido, ¿verdad? Eres una loca. No sé qué decir. Acabamos de entrar y ya dibujaste todo esto. Mejor gasta tu energía en otra cosa. Te aseguro que esto no te va a llevar a ningún lado. Deja de usarme como escudo, maldita sea. Esa chica es una modelo famosa de pasarela. Y de pasada es la hija de un millonario. Como que esto me huele a mucho dinero. Mizusaki, ¿tú crees que podrías hacer un anime con Midori Asakusa? ¿Cómo es que unas jovencitas como ustedes dejan que ridículeses como esas las detengan? ¿Quieren hacer un maldito anime o no quieren hacerlo, mierda? Y si tú no puedes unirte al club de anime, entonces ustedes dos vayan y creen uno nuevo. Recuerden que tenemos a la juventud siempre de nuestro lado. A estas alturas no tenemos nada que perder. ¿Qué están diciendo, chicas? También existen películas de anime. Es tan simple hacer anime como el club de cine. Debe ser porque está muy emocionada de que consiguieramos un edificio para el club. Aún así, te felicito a Asakusa. Muy buen trabajo. Haré que tu muerte no sea en vano. Podemos vender este video por un buen precio y utilizar el dinero en las reparaciones. Hola, hola. Habla Mizusaki. Recibí un depósito de 30 mil yenes. Exactamente así es ella. Cuando limpiábamos en la primaria, los niños corrían al armario para conseguir la escoba más linda y luego empezar a barrer. No porque quisieran limpiar. Sí, pero yo busco eficiencia. Un espectáculo de animación que no deje a nadie indiferente y que no olviden nunca. No porque no necesitan...